Lo malo, siento que el festival, y aquí me voy a bajar una carta, está lleno de adornos. ¿Como qué, por ejemplo? Unos videos que alargan más el festival. ¿En lo del comienzo dices tú? Y de las presentaciones de la competencia. Unos videos que los encuentro que son geniales, son bonitos, están bien hechos. Me gustan. Sí, te pueden gustar y también me gustan. Pero que si ya el festival es así un chorizo largo, de mil a tres de la mañana, lo único que hace es aletardar el ritmo festivalero. Y eso a mí no me gusta. Porque siento que este debería tener otro ritmo. Y la gente se empieza a cansar y empieza a latear. Si usted empieza la sintonía del festival comparado con otros años, está súper baja. Por lo mismo, yo creo. Y lo nada que ver... ¿Sí? Es que siento que lo está pasando mucho con el festival. Nada. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto Martín lo está pasando? Porque... No pasa nada. No pasa nada. ¿En qué aspecto? Que no hay polémica. ¿En qué aspecto? Porque llamamos dos noches. Llamamos dos noches. No pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada. Podríamos tener una buena discusión con respecto al tema de Chiquiahuay. O sea, eso ya es algo, ¿no? Está bien, pero... Ha sido la primera provocación. El humor nos ha alimentado. El humor nos ha alimentado. Los shows, los artistas en general son números conocidos, números repetidos, números que hemos visto 20 veces, que nos encantan, que son excelentes. Pero no pasa nada. No pasa nada. No hay momentos, por ejemplo. No sucede en momentos. No sucede en momentos. El público está allá, los animadores están acá y la gente en su casa está ahí. No hay conexión. Y cuando no hay conexión, no sucede nada. Entonces, yo prefiero un festival... ¡Pasala! Prefiero un festival incorrecto. Esa es mi posición. Incorrecto. Pero vivo. Pero vivo a un festival correcto donde no pase nada. ¿Sabes qué me pasó? Hablando de la animación, ayer que estuve muy cerca de los animadores. Ah. ¿Sabes qué? Sentí que no había ningún nerviosismo. Bien, amiga. No hay. Como que no había, apunté tú, no había como adrenalina. Yo vi a una de verdad que me sorprendí de una Carola de Moras, como súper segura o fría quizá, en que tenía súper claro que tenía que ir a despedir, a presentar, etcétera. Con un Rafa Aranea que también estaba muy como protegido, seguro, pero que en realidad no hay emoción. Y te juro que ayer no entendí lo que tú dijiste. Yo reflexioné algo ayer, reflexioné algo, no sé si estarán de acuerdo conmigo. No hay miedo, a ver, a ver quién. De repente Rafa Aranea dice, estaba con Chica Guayo atrás y le pregunté cómo quería que la presentara. ¿Ya? ¿Lo dijo al aire? Claro, sí, lo dijo así. ¿Lo dijo al aire? Y yo dije, ¿pero cómo última hora? Ah. Yo creo que fue una forma de decir, porque Chica Guayo le dice, no, preséntame como tú querés, una cosa así. Está lo mismo. Claro, como lo que soy. Sí, como lo que soy. Entonces yo digo, está bien, hay que acercar el festival, han cambiado los tiempos, todos hablamos de forma distinta. Pero me pasa que en el fondo es como todo tan... A mí me pasa así que... Como que todo tan irrelevante, como que no pasa nada. Como que nadie se poja al puto, como que en el fondo nadie... Tomando lo que dices tú y lo que dice la Maca, yo creo que hay dos cosas. Uno, el festival hoy día no tiene magia. Lo que ocurre ahí en ese escenario no es de alguna forma inalcanzable, único, sagrado. Uno quisiera que lo que pasa ahí fuera sagrado. ¿Viste el chiste de la gaviota? No. Hay un chiste de una gaviota que está en internet que dice, una persona que está haciendo, está arreglando la concha acústica. Entonces, y va bajando una gaviota y dice, ah no, subí a pegar unos clavos y me pasaron a esta cuestión. Claro. La gaviota. La gaviota.